Yo estuve con ella en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, estábamos sentados juntos y desde luego en sus manifestaciones no vi ningún tono de reproche ni de crítica, sino pedir en línea con lo que todos quienes nos expresamos allí dijimos, empezando por el presidente del gobierno, contundencia en cuanto a las actuaciones. Y así está siendo y así va a seguir siendo.